Esa policía hará que vas a ver Y ahí nos está vigilando para poder vivir de ti En las pueblas de todo el mundo, en los barrios, en las calles En cualquier lugar, se controlarán En cualquier lugar, se controlarán En cualquier lugar, en cualquier lugar En cualquier lugar, en cualquier lugar En cualquier lugar Justo hasta el tiempo, fuimos a reasesinados En muchas clases, de gente que luchaban por su vida Imposible, es de ver, imposible Es de ver, imposible, es de ver Con los cuerpos a su lado ¡Suscríbete al canal! Esa policía hará que vas a ver Día y noche vigilando para poder vivir de ti En las pueblas de todo el mundo, en los barrios, en las calles En cualquier lugar, se controlarán En cualquier lugar En cualquier lugar Gracias por ver el video.